Muy buenas chicos y bienvenidos una semana más al canal. No sabéis la ilusión que me hace traeros este vídeo porque este es un tema que me flipa, que me encanta, que llevo bastante tiempo investigando, pero no sabía si a vosotros os iba a interesar, os iba a gustar o qué. Pero visto que en el vídeo del Bullet Journal a muchos os hizo gracia que organizara mi calendario con meses celtas y que os pregunté qué os parecería un vídeo sobre esto y me dijisteis que adelante, aquí os lo traigo. No pretendo solo que conozcáis este sistema y crear curiosidad sobre él para que vosotros investiguéis, sino que pretendo especialmente que lo entendáis porque es un sistema de calendario diferente al nuestro y al menos yo cuando busqué información al principio me encontré que era todo súper complejo, súper lioso, en ninguna parte estaba explicado de forma entendible, todo era como muy lioso y ya puestos a que me puse a desentramar todo esto pues me gustaría explicaroslo de forma que vosotros lo entendáis así que al menos lo voy a intentar. Bueno pues no me voy a enrollar y vamos a empezar ya. El calendario continental celta es el calendario celta más importante o si acaso el único que nos queda contrastado históricamente y de forma oficial. Quizá muchos de vosotros habéis oído hablar de un calendario celta en el que los meses tienen nombres de árboles, así muy bonito, muy romántico y del cual derivó el horóscopo celta, supuesto horóscopo celta. Pero siento deciros que este calendario no está contrastado en ninguna parte que sea cierto y que de hecho se cree que fue una invención de un señor llamado Robert Graves en 1948 en su libro La diosa blanca y por lo tanto pues bueno, no es un calendario oficial, no se sabe si es veraz. El calendario continental celta es el calendario que utilizaron los celtas de la zona continental de Europa, de la Galia especialmente, la zona de Francia, porque ya sabéis que los celtas fueron un pueblo muy extenso que habitaron por toda Europa, por España, por el Reino Unido, Irlanda, Escocia... O sea que prácticamente es imposible que todos los celtas utilizaran un ecosistema. El que nos vamos a referir nosotros, el que se ha encontrado, es el galo. Se le llama calendario de Coligny porque se encontró en la población de Coligny, cerca de Lyon. En Francia, en el año 1897. Lo que se encontró fue una placa de bronce en la que estaba grabado este calendario. La placa estaba en muy mal estado, se conservan 73 pedazos bastante hechos polvo y se perdieron innumerables pedazos que son más de un 50% del total de la placa. Por lo tanto hay mucha información perdida. A esta placa se la data del siglo II después de Cristo y hay varias teorías sobre el porqué de su creación. Algunos autores dicen que era una placa sencillamente para que la utilizara el pueblo como hacían los romanos y los griegos. La ponían en un lugar público para que la gente pudiera ver ahí el calendario y pudiera utilizarlo. Pero hay otras hipótesis que dicen que se creó por los celtas para plasmar su cultura en un momento en que el calendario celtas estaba perdiendo. Pues el calendario juliano romano estaba ganando partido y de este modo pues que quedara constancia de su cultura y de su sistema de calendario luchando para no dejarse conquistar. Entonces tenemos que esta placa de bronce estaba en demasiado mal estado como para reconstruir el sistema de calendario celda continental. Pues la información estaba muy perdida. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que se encontró otra pequeña placa en otro pequeño pueblo de Francia en Villars-de-Diard que tenía una información súper similar a la primera. Solo se conservaban ocho pedacitos de esta segunda muy pequeños pero fueron suficientes para que combinando la información de las dos placas se pudiera reconstruir el sistema de calendario celda continental. Y por ello hoy en día tenemos la suerte de conocer de forma aproximada pero aún así bastante certera cómo era este calendario. Así que vamos a conocerlo. Lo primero que debéis saber es que el calendario celda es un calendario lunisolar. ¿Qué quiere decir esto? Que es un calendario que pretende unir y conciliar tanto los ciclos del sol como los ciclos de la luna. Con el ciclo del sol me refiero al año solar y a los solsticios y a los equinoccios y con el ciclo de la luna me refiero a las fases lunares. Vamos a comenzar explicando la unidad básica del calendario. El día. El día para los celtas tenía también 24 horas como para nosotros pero las medían de forma diferente. Para los celtas el día comenzaba y terminaba a la puesta del sol. Por lo tanto es diferente a nosotros que siempre comenzamos y terminamos el día a la misma hora, a las 12 de la noche, sino que ellos cada día pues empezaban y terminaban el día una hora diferente porque si lo pensáis no todos los días el sol se pone a la misma hora. Y además hay mucha diferencia en verano cuando se pone el sol a cuando se pone el sol en invierno. Entonces para los celtas, igual que hacemos nosotros, la mitad oscura del día venía primero, la noche, y luego venía el día. Por eso de forma general las fiestas de los celtas comenzaban a la puesta del sol porque era cuando comenzaba su día y por lo tanto cuando comenzaba el día festivo. La siguiente unidad de medida que tenían los celtas eran las quincenas, pero vamos a hablar primero de los meses. Los meses celtas seguían un esquema puramente lunar. Cada lunación, o sea cada ciclo de la luna, era un mes diferente. Por lo tanto el indicador de que un nuevo mes comenzaba era una fase de la luna. Los meses comenzaban siempre con la misma fase lunar. No hay total acuerdo entre los expertos sobre si esta fase lunar con la que comenzaban todos los meses era la luna llena o la luna nueva. Yo personalmente, y lo que está más consensuado, es que comenzaban con la luna nueva. A los celtas les encantaban los ciclos y para ellos todo eran ciclos de crecimiento y de crecimiento, de empezar de la nada y volver a la nada. Y así le veo todo el sentido porque se empezaba el mes con la nada, con la luna nueva, crecía hasta llegar al momento de plenitud máximo, la luna llena y luego volvía de crecer para volver a la nada. Y esto cuadra perfectamente con la filosofía que tenían los celtas de todo, de la vida en general. Entonces recapacitemos. Cada mes comenzaba con la luna nueva y el ciclo lunar tiene una media de unos 29 días y medio. Por lo tanto, el mes celta tendría estos días. ¿Qué pasa? Que son 29 días y medio. Este y medio a veces cuadraba más en un día, a veces cuadraba más en otro. Por lo tanto, algunos meses celtas tenían 29 días y algunos meses celtas tenían 30 días. Por no poner que el mes se termina... Hoy a las 12 del mediodía se termina el mes. No, pues a veces tenía 29 días, a veces tenía 30. Siempre en función de la luna. Si hoy cuando se pone el sol yo miro el cielo y veo que ya no hay luna, pues hoy es luna nueva, hoy empieza mes nuevo. Este en el día 29 o este en el día 30. Entonces, para designar los meses de 30 días, los celtas tenían una palabra, que eran meses matos, que significa meses afortunados. Sin embargo, para los meses de 29 días, los celtas tenían la palabra anmatos, meses desafortunados. Y ahora sí volvamos a las quincenas. Cada mes se dividía en dos quincenas. La primera de ellas tenía 15 días y la segunda de ellas, en función de la luna, tenía 14 días o 15 días también. El punto en que comenzaba la segunda quincena era llamado Atenux, que significa luna renovada. Se llamaban de esta forma porque el Atenux se encontraba justo la mitad del mes, igual que la luna llena, se encontraba justo la mitad del mes. Por lo tanto, por esto se llamaba luna renovada, porque de nuevo la luna había vuelto a la plenitud. Y vamos a ver ahora cuáles eran los meses celtas, que esto sé que os interesa mucho. ¿Cómo se llamaban? Los celtas tenían 12 meses fijos y dos meses especiales que no se celebraban todos los años. El porqué de esto os lo explicaré después de esto, cuando expliquemos cómo funciona su calendario. Como ya os conté en el vídeo de Samain, el año celta comenzaba poco después del equinoccio de otoño, en la fiesta de Samain. Y al igual que la concepción que tenían del día, que comenzaba con la mitad oscura y seguía con la mitad clara, el año también comenzaba con su mitad oscura de invierno y se seguía de la mitad clara de verano. Por tanto, el primer mes del año era el mes de Samonios. Samonios significa fin del verano, y es el mes en que se celebraba Samain. El segundo mes, ya adentrándonos en el invierno, era el mes de Dumanosios, que significa brumoso o oscuro. El tercer mes era Ribros, que significa escarcha. El cuarto mes era Nagantios, cuyo significado es tiempo de estar en casa. El quinto es Sobronios, que significa mes frío o frescor. Llega lo que para nosotros es el principio de la primavera, y para ello será el mes Cutios, que significa lluvia y viento. El séptimo mes llevaba por nombre Kiámonos, que significa fin del invierno, en el que se celebraba la mágica fiesta de Beltane. El octavo mes era Simivisonakos, que significa mes brillante, mitad de primavera. El noveno mes era llamado Equos, que significa caballo, pues era un mes en que ya se podía salir al aire libre. El décimo mes era llamado Elenbibios, que significa venado o ciervo, y celebraba el verano con la fiesta de Lognasad. Para el onceavo mes ya había llegado el sol y el calor, y era por tanto llamado Edrinios, que significa fuego o tiempo caluroso. Y finalmente, el último mes era llamado Cantlos, que significa tiempo de cantar, pues era el momento en que se recogían las cosechas y la gente cantaba en el campo haciendo su trabajo. Estos, como he dicho, eran los doce meses fijos que se seguían cada año. Sin embargo, había los dos meses especiales o dos meses extras que no se ponían todos los años. Estos eran Kialos, Bisono, Kingos, que se colocaba antes de Giamonos, y un mes del cual no se conserva todo el nombre, solo se sabe que comenzaba por Mid. Y este mes misterioso se colocaba antes de Samonios, es decir, como último mes del año. En el calendario de Coligny también nos salía indicado en qué días celebraban los celtas sus fiestas más importantes. Tenemos que Samain era celebrado las tres noches de luna llena del mes de Samonios. La siguiente es Symbolc, pero debido a las pérdidas, en el calendario de Coligny no sale indicado en qué días se celebraba. La siguiente fiesta es Beltane, que se celebraba la luna llena del mes de Giamonos. Y la última fiesta es Lugnasat, que se celebraba en el mes de Elen Vivos, también en la luna llena. Y al fin llega el momento de plantearnos el porqué de todo esto. ¿Por qué había algunos meses que a veces se ponían y a veces no? ¿Cómo funcionaba el calendario? Pues vamos a verlo. Desde la más remota antigüedad, muchas culturas han intentado conciliar los ciclos del sol y los ciclos de la luna para hacer un calendario lunisolar. Pero esto es una tarea muy difícil y que raramente se ha conseguido hacer de forma más o menos exacta. ¿Por qué? Pues porque el año solar y el año lunar no duran lo mismo y por lo tanto hay un desfase entre ellos. Y todas las culturas han intentado buscar o idear algún sistema para compensar este desfase y que los dos ciclos queden más o menos cuadrados. El calendario celta continental, por supuesto, no era la excepción a esto y por lo tanto esta era la intención que tenía. Contrarrestar el desfase para poder cuadrar el ciclo del sol y el ciclo de la luna. Vamos a ver ahora de forma gráfica este problema de desfase, por qué se produce, cómo afecta el año y qué hacían los celtas para intentar contrarrestarlo. Así que vamos a ello. En primer lugar vamos a ver dónde está el problema de los calendarios lunisolares y por qué es tan difícil compaginar el ciclo del sol con el ciclo de la luna. Tenemos que la Tierra tarda 365 días, poco, en dar una vuelta completa al sol. Por lo tanto el año solar dura 365 días. ¿Qué pasa? Que un ciclo de la luna dura de media 29,5 días y 29,5 no es múltiplo de 365. Por lo tanto no cabe en un número exacto de lunaciones dentro de un año solar. Nos cabrán, por ejemplo, si tomamos 12 lunaciones, 354 días. Esto es lo más cercano que se consigue en lunaciones al año solar. Por lo tanto se dice que el año lunar tiene 354 días. ¿Qué pasa? Que entre el año solar y el año lunar hay una diferencia de 11 días de desfase. Este es el desfase que han intentado arreglar todas las civilizaciones que han utilizado un sistema de calendario lunisolar. Entonces vamos a ver de qué modo afecta este desfase al ciclo del año. He puesto en este papel toda la información necesaria para reproducir el calendario celta en nuestro año, en hoy en día. Primero de todo he cogido los eventos del ciclo solar de este año. Desde el equinoccio de otoño del año pasado hasta el equinoccio de otoño de este año 2018. Y me he apuntado aquí las fechas. Luego me he apuntado los meses, los meses que nos da el calendario de Coligny. Marcando en especial los meses que no eran fijos. En tercer lugar me he apuntado cuándo eran las fiestas. Y finalmente me he apuntado el ciclo solar de más o menos este año que vamos a comprender con las lunas llenas y las lunas nuevas. Dicho esto os explico que estoy utilizando como referencia y como marcadores los días del calendario gregoriano. Porque el calendario gregoriano, que es el nuestro, es un calendario solar y por tanto es fiel al ciclo solar sin tener en cuenta el ciclo lunar. Así que lo vamos a utilizar como partida. ¿Qué he hecho con todo esto? Lo he traspasado a este esquema de aquí. ¿Qué es este esquema? Pues este esquema es nuestro año solar en el que estamos actualmente. Está a escala y ha marcado cuándo son los solsticios y los equinoccios y cuándo son las lunaciones. Ahora pongámonos en la situación de que nosotros somos celtas y queremos saber cuándo van a caer nuestros meses. Bien, pues sabemos que nuestro año comienza en el mes de Samonios. Con la fiesta de Samain. No sabemos cuándo nos va a caer esta fiesta y nuestro principio de año, así que vamos a tener que calcularlo. Tenemos que Samain es la fiesta que se celebra en la luna llena, más cercana al punto medio entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno. Si miramos aquí, en nuestras fechas, cuándo es el equinoccio de otoño y cuándo es el solsticio de invierno, tenemos el 22 de septiembre y el 21 de diciembre. Pues vamos a buscar una luna llena que caiga entre estas dos fechas. Tenemos tres lunes llenas en medio, la del 4 de octubre, 3 de noviembre y 2 de diciembre. La más central es la del 3 de noviembre, tiene todos los números de ser esta. Si además sumamos que nosotros culturalmente celebramos Samain o Halloween el 31 de octubre, claramente la del 3 de noviembre es la más cercana a este punto. Por lo tanto ya sabemos que este año Samain lo vamos a celebrar el 3 de noviembre. El 3 de noviembre es nuestro feliz año nuevo. Vamos a marcarlo aquí. Ya tenemos aquí nuestra fiesta de Samain en la luna llena del 3 de noviembre. Y si sabemos que el mes de Samonios tiene en su luna llena la fiesta de Samain y todos los meses comienzan en luna nueva, ¿cuándo comenzó el mes de Samonios? El 19 de octubre, la luna nueva del 19 de octubre. Sabiendo esto ya podemos situar todos nuestros meses. Vamos a hacerlo. Ya lo tenemos, ahora vamos a situar nuestras fiestas. Ya lo tenemos. De esta forma los celtas situaban sus meses y situaban sus fiestas en función de las fases lunares y del ciclo solar. Pero ¿dónde está el problema? El problema está en que el año pasado celebramos Samain el 3 de noviembre y este año vamos a celebrar Samain el 23 de octubre. Estos son 10 días y pico antes. Aquí es donde está nuestro desfase del año de aproximadamente unos 11 días entre el ciclo solar y el ciclo lunar. Y diréis, pues bueno, no es tanto, no pasa nada. No pasa nada, pero si en un año tenemos unos 11 días de diferencia, en dos años tendremos 22 días de diferencia. Y en tres años... ¿Cómo vamos a celebrar una fiesta que celebra una estación si la celebramos un mes antes? No tiene sentido. Por lo tanto tenemos que hacer algo para devolver la fiesta a su sitio, para devolver el ciclo a su sitio en relación al año solar. ¿Qué hacían los celtas entonces? Pues el primer año no hacían nada. El segundo año pues tampoco, pero tres años con este desfase ya era demasiado. Por lo que a los dos años y pico ponían un mes extra de 30 días. Por lo tanto, si a 33 le quitábamos los 30 días, ya solo nos quedaba un pequeño desfase de tres días y volvíamos a dejar el ciclo en su sitio. Y aquí es donde entran los meses que no eran fijos, que en este caso tenemos estos dos. Cada dos años y medio se añadía uno de estos, se cree que de forma alternada. Por lo tanto, en un ciclo de cinco años, que es como más o menos se queda compensado el desfase, en el año dos y medio se añadía antes del mes de Samonios este mes, del cual no se conserva muy bien el nombre. Para que todas las fiestas quedaran cuadradas otra vez en su sitio y celebráramos Samain entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, en el punto medio como tiene que ser, y no un mes antes. Y en el año cinco, para compensar de nuevo el desfase que se produce cada dos años y medio, añadían este mes extra antes de Guiámonos. Con estos ciclos de cinco años compensados por los dos meses extra, el desfase del ciclo solar con el ciclo lunar quedaba bastante compensado, de manera suficiente. Sin embargo, os digo que el ciclo no quedaba 100% cuadrado, es decir, celebrando las fiestas el mismo día exacto que el año uno, hasta el año treinta. Es decir, que el sistema solo se cuadraba perfectamente en ciclos de treinta años. Por eso se dice que cada treinta años era un siglo celta. Y bueno chicos, esto es todo por hoy. Espero que lo hayáis entendido de verdad, porque yo ya no sé si me he explicado de forma entendible o no, pero al menos lo he intentado. Espero que al menos si os ha dado curiosidad busquéis información sobre el tema, o si os interesa, pues podéis utilizar el mismo sistema en vuestros bullet journal o vuestras agendas. En todo caso, yo he comenzado con el año uno del ciclo este año, o sea, dentro de dos años y medio añadiré un mes extra. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que al menos os haya pegado un poquito el interés por el tema. No olvidéis que me podéis seguir en mis redes sociales, que os dejaré por aquí, podéis darle like a este vídeo, suscribir al canal si todavía no lo habéis hecho, echarle un vistazo a mi Patreon, compartir mis vídeos, bueno, todas esas cosas. Y tú y yo nos vemos la semana que viene. Un abrazo mis a ingeriar y hasta pronto.